Para dar inicio ya a la ponencia vamos a invitar al ingeniero Rubén Sierra. El ingeniero Rubén Sierra es ingeniero ambiental de Egresado Universitario de Las Peruanas del filial del Cusco, con 10 años de experiencia en licenología, es especialista en bioindicadores ambientales, es propietario de un laboratorio de ecología, el laboratorio Alexander von Humboldt, y él es un referente nacional en realidad en el tema de la licenología acá en el Perú. Así que con mucho gusto les presento el día de hoy al ingeniero Rubén Sierra. Buenas tardes con el público presente, primero quiero agradecer a la directora del herbario Pedro Ruiz Gallo y a todo el personal que elabora ahí, y unas felicitaciones porque actualmente están teniendo una muy buena escuela en botánica. Bueno, voy a dar comienzo con mi charla, que es la taxonía de líquenes en el Valle del Cusco y su uso como bioindicadores ambientales. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos todos, o sea, ¿qué es un líquen? Bueno, actualmente la definición clásica plantea que es la unión entre un alga humo y un hongo, que básicamente serían dos bipartitos, o también podría ser un hongo o una senoracteria, o también tripartitos donde participan el alga, el hongo y la senoracteria. Bueno, al hongo se le llama el micobionte y al algo o a senoracteria se le llama fotobionte. Este fotobionte básicamente está relacionado con el proceso de la fotosíntesis y que colabora con la producción de azúcares, que necesita el hongo para formar sus paredes celulares. Bueno, tenemos lo que se llama el término de talo líquénico. Talo, en botánica talo es algo que no se distingue de raíz y talo, por eso le pusimos talo. Y tenemos, el líquen tiene también sus estructuras que son soredios que sirven para la reproducción asexual, y sirios para la reproducción asexual también, apotesios para la reproducción sexual, cefalodios, pseudocifelas y ricinas. Bueno, en el 2006, el investigador Tobis Pribile descubrió que no solo hay hongos y algas, también hay un tercer componente que son las levaduras, que son estos puntitos verdes que había encontrado en las especies de Brioria. Y justamente a raíz de eso lo publica como un gran descubrimiento en la revista Science. Y tendríamos, por ejemplo, esta capita verde que ven, eso serían las levaduras. Luego viene la capa de algas de color morado y la capa roja de lo que son los hongos. También tenemos un grupo de algas muy diverso, tanto lo que son los clorofitas como lo que son los cianofitas, en varios géneros. También existe otro gran componente que se llama los hongos lichenícolas. Estos hongos actúan como saprobios, por ejemplo, estas agalitas de color amarillo que se observan, son hongos lichenícolas. También acá, estas manchitas de color naranja, también son hongos. Esto, si lo hacemos un corte, un corte anatómico al microscopio, se va a ir más o menos así. Así serían los cortes. O sea, son los vasitos poras acá. Estos hongos, estos hongos lichenícolas necesariamente requieren al lichen para que puedan sobrevivir. Bueno, estaba revisando y encontré un libro interesante que son los hongos lichenícolas del Ecuador, que ahí está una información bien completa referente a este grupo. Por ejemplo, tenemos acá el lichen, el ovaria tenuis, donde en esta parte se observa que es un lichen sano, y más arriba este de color medio café, es un, más o menos sería algo necrótico. Si lo ampliamos, vemos que aparecen aquí estos hongos lichenícolas del género Netriopsis, lecanoes, estos de color amarillo, de color naranja. Y aparte también existe otro grupo que es una comunidad bacteriana, bueno, esto lo conocemos lo que son como biopelículas o biofilms. Bueno, María Sierra, que es una investigadora de Colombia, encontró que en varios líquenes de los páramos viven varios grupos de bacterias. Bueno, esto sí lo hicieron a nivel genómico. Bueno, en resumen, podemos resumir que la sal, que los líquenes no solo es hongo y alga, también se participan en otros grupos como las xenobacterias, levaduras, bacteria y los hongos lichenícolas. ¿Y cómo se reproduce un líquen? Básicamente tiene dos tipos de reproducción. Tenemos la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Y cómo comienza la reproducción? Bueno, por ejemplo, acá tenemos un talo maduro que va a emitir sus esporas, estas esporas fúngicas, y para esto requieren el componente de un fotovionte. Ambos se unen y forman un pretalo. Y después de este pretalo sale un talo maduro que es un líquen. Y la reproducción asexual saldría de este talo pero con propágulos. Y para este propágulos requiere un pretalo y nuevamente regresa a ser un talo maduro. Bueno, en función a sus sustratos podemos tener líquenes que viven en los árboles o si es en la corteza, que son líquenes corticícolas. En las piedras o conocidos como líquenes litófitos o saxícolas. Y en el suelo también llamados líquenes terrícolas. También tenemos por diferentes formas que tienen los líquenes. Por ejemplo, pueden tener formas foliosas como la hoja, o manera de una hoja, fruticulosos a manera de un arbusto y crustosos, que son formas de costras que están en las rocas. Bueno, por experiencia propia tenía que revisar más antes un poquito de conocimientos previos, o de tener conocimientos de lo que es la micología y la psicología. Bueno, recurrí a nuestro libro clásico de micología que es Alexopoulos. Y lo complementé con este buen libro que es de introducción a la micología en los tróficos, que es de Mike Pippenrich. Bueno, en las algas tenemos nuestro clásico libro de Augusto Aldave. Es muy bueno, recomendable. También con un nuevo libro que sale de algas, más es a nivel filogenético. Tiene una brasileña que es de Yara María Franceschini. Bueno, ¿qué tenemos en el Perú respecto a estudios de líquenes? Bueno, en lo que estuve revisando, bueno, con lo que me topé, el primero fue con la obra de Fortunato y Herrera, donde en su libro Contribución a la flora del departamento de Cusco, hace un listado de todos los líquenes que encontró, tanto con sus nombres comunes y con sus usos. Posteriormente, César Vargas, en su libro de la flora del sur del Perú, tiene un catálogo de todos los líquenes que colectó desde sus inicios. Principalmente me ha ido mucho este libro porque te muestra cómo es a nivel panorámico la taxonomía de líquenes. Y luego tenemos a la doctora Rosa Ramírez, que hizo su tesis doctoral en lo que es introducción al estudio de los líquenes peruanos. Sí, también es muy interesante porque tiene muy buenos dibujos y me costó conseguirla, esto, porque me pareció muy interesante, pero al final sí lo tengo. Luego tenemos a Ángel Ramírez, que es un gran líquenólogo peruano de la Universidad de San Marcos. Hizo un estudio en lo que son líquenes de Ancash. Muy interesante porque te enfoca en la descripción de los líquenes punto por punto. ¿Qué tenemos respecto a los catálogos de líquenes en el Perú? Bueno, el primero que hice, el primer catálogo de líquenes para el Perú es el cura salesiano Geroslao Sokup, que fue publicado en la revista Viota. Y posteriormente, en el año 2014, Daniel Ramos de la Universidad de San Agustín, hace el listado de líquenes actualmente en el Perú, ¿con cuántas especies están? Y reporta un número de 924 especies y hace una distribución de acuerdo por regiones, cómo está la densidad de colección. Vemos que acá en el Cusco la densidad es mayor y acá se debe esto, básicamente a la colección de Fortunato Herrera, César Vargas y Christian Bius, que colectó más para la provincia de la convención. Bueno, en el año 2019 se llevó a un congreso latinoamericano de líquenes en Cusco, donde Ángel Ramírez reporta que en el Perú existen 1.345 especies. Bueno, los libros clásicos para líquenes son estos de Líquenes de Bolivia, que es un buen libro para un iniciante que quiere iniciar en esta área de la líquenología. Ahí tiene buena información muy completa de todo el campo de la líquenología. Y acá tenemos Líquenes de Norteamérica, que es de Ewing Brodo, que para los líquenólogos es nuestra Biblia, bueno, nuestra Biblia actualmente y es a nivel mundial. Bueno, hay un italiano que se llama Pierluigi Nimis, que es un líquenólogo italiano que hizo una base de datos de líquenes, que se llama Italic 5.0. Solo ponen en Google Italic 5.0, abren esta página y les va a salir esto. Entonces, acá dice su buscador. Por ejemplo, le ponen el nombre del género de un líquen y yo le puse telosquistes. Me apareció toda la especie de telosquistes. Y, por ejemplo, le hago clic acá en telosquistes criotalmus. Me sale una información bien completa, bien detallada de todas las partes del líquen, con sus respectivos cortes anatómicos. Y la forma de las esporas. Muy interesante esta página. Se lo recomiendo para uno que quiera aprender más de líquenes. Bueno, acá podemos observar cómo se hace la colección en campo. Básicamente requiere lo que son una cuchilla para colectar unas bolsitas de papel. Son esas bolsitas de papel que venden canchitas en los cines. Ahí se colectan. Y, posteriormente, se hacen los sobrecitos de colecta en papel, lo que es papel A4, BOM. Comienzas con un papel y terminas acá en este, en hacer un sobrecito. Y en el sobrecito tiene que tener datos básicos como lo que es familia, nombre científico, nombre común, determinado por quién, región, provincia, distrito de colecta, localidad, coordenadas, altitud, nombre del colector, número de colección y descripción de datos que encuentres. Y, posteriormente, una vez ya hechos los sobrecitos, se junta en una caja para depositarlos en un herbario. Ya que cada sobrecito va a tener muy buena información que va a ser la manera de un libro. Bueno, el trabajo que hice fue en este, en el Valle del Cusco, que se encuentra dentro de la región Cusco, en la parte central. Bueno, el Valle del Cusco, básicamente, dentro de la fitogeografía, lo dividí en tres zonas biogeográficas, que son este de color naranja, que es un bosque seco interandino, este de color verde, que es la zona mesoandina o llamado también quesua, y la parte antualdina, que es de color amarillo, que es la puna. Bueno, los materiales que usé y la metodología, bueno, dentro de los materiales, el material biológico son las muestras de líquenes, materiales de campo, GPS, cámara fotográfica, martillo, cincel, lupa, cuchillo, plumones, cinta métrica, bolsas de papel, bolsas de policheleno, libretas de campo, sobres de papel bulky, cuerda rafia. Dentro de los materiales de laboratorio tenemos, por ejemplo, láminas portaobjetos y cubreobjetos, microscopio, estereoscopio, sobres de papel, la bibliografía especializada, pinzas, placas Petri, bisturí, goteros, alcohol, claves taxonómicas, estiletes, reactivos químicos. Bueno, este, ¿cómo inicia el proceso? Bueno, tenemos el primer paso que es la preparación, luego la observación del hábitat, registros fotográficos, anotaciones de campo, la colecta, obtención de esporas, luego el ananismo orfológico, la confección de exicata, donde están los datos, y finalmente termina un depósito en el herbario, de un herbario autorizado. Bueno, el modelo que usé es el modelo sistemático, también llamado muestreo oratorio. Es un transecto de 5 metros por 2 metros, y más o menos hice lo que se llama 90 transectos o parcelas distribuidas en cada zona biográfica con 30 parcelas para cada zona. Este método, más o menos lo adapté a lo que es Brown Blanket, donde se cuentan los líquenes en lo que se llama, o sea, para considerarlo como individuo, tiene que ser en manchones. Por ejemplo, acá estamos viendo cómo se instala la parcela de 10 metros cuadrados. Instalamos, luego acá tomamos datos de todo, al hacer este, lo que son, podemos trabajar con lo que son índices de diversidad, o parámetros poblacionales. Bueno, ¿qué resultados obtuve dentro de ese estudio? Bueno, se registró 90 especies distribuidas en 43 géneros y 21 familias. Dentro de ellos, 39 especies son registros nuevos para la flora de líquenes de Perú. ¿Y cómo está distribuido el porrentaje de familias? Bueno, la familia que mayor especia tiene son la familia Parmeliasia, esta de acá de color rojo, luego la Lecanoracea de color azul y Telosquitacea de color amedillo. ¿Y cómo es la distribución de líquenes en las tres zonas biogeográficas? Bueno, la que presentó este mayor número de especies, acá es de color verde, que es la quesua, luego seguido de la puna y los bosques secos. ¿Y por qué presentan mayor número de especies en la zona mesoandina o quesua? Es básicamente por la cantidad de humedad que se acumula en esa zona, ya que donde hay mayor cantidad de humedad, hay mayor desarrollo de líquenes. Y respecto al porcentaje de sustratos de los líquenes, vemos que 42.21% son litófitos, epífitos 38.53% y terrestres 19.26%. Respecto a la distribución de la forma del tallo de líquenes, vemos que un 37.50% son etalo-crustáceo, foliáceo, seguido de talofoliáceo, fruticuloso, escuamuloso, tenemos gaga compuesto y gelatinoso, que es con un porcentaje de menor, de 1.93%. Bueno, acá tenemos todas las especies que se encontraron en el Valle del Cusco. Acá tenemos santo parmelio conspersa, caloplaca orantiaca, telosquistes crisocarpeoides, fisiastelaris, coelia estelulata, santoria perietina, permelia caferata, ramalina celastri, y plosquistes escruposus, telosquistes hipoglaucos, placomarea candeleroides, peltígera canina, caloplaca saxícola, peltígera rufesens, umbilicaria poliriza, caloplaca higna, diplosquistes ocellatus, ramalina farinacea, usnia hirta, sífula decumbens. Acá una pequeña caloplaca, es que es la caloplaca nana, cladonia corofaea, cladonia cespicticia, rizocarpum lecanorinum, fisia hipola, leptógen cortícola, cladonia piscidata, carbonea vitelinaria, fisia convexela, bloquistes sinorocaecius, toninia difracta, lecanora angarobagli, stasora valisiaca, diplotoma albuatru, lecidia litófila, eberneopsis trula, eberniastrum peruvianum, belemerea alpina, camanyaca libulata, placomarea lambí, está una lecanora rupícola, acarropora boliviana, flavoparmelia quichuensis, esocarpum geográfico, que este líquen es muy cosmopolita, está en todo el mundo, acá tenemos por ejemplo, cora glaurata, lo que antiguamente era cora pavonia, umbilicaria cilíndrica, un cianolíquen, que es colema crispum, candelaria laurela, anonias vermiculares, que es un líquen medicinal, que lo usan para problemas renales, plácidum escuamulosum, santoria galovalli, bueno, paso a la segunda parte, que es lo que son líquenes de indicadores de la calidad de aire, pues tenemos por ejemplo, en el caso del distrito de Huancha, en Cusco, bueno, por objetivo general, puse evaluar la calidad del aire, mediante líquenes, como bioindicadores, en el distrito de Huancha, objetivos específicos, determinar el índice de pureza atmosférica, el IPA, para cada estación de monitoreo, determinar el factor de tolerancia, para el espacio de líquenes, estimar la tasa de flujo vehicular, para cada estación de monitoreo, y por último, realizar un mapa de contaminación, mediante argis, bueno, el método que usé, fue el método de, de la grilla, que es este, que está hecho en base, a una cartulina, o también se puede usar este, un arco de madera, que es este, de 75 centímetros, de 75 centímetros de largo, por 15 de ancho, y cada cuadradito, mide 3.5 centímetros, o sea, este hito, más o menos, y acá, por ejemplo, podemos ver, cómo se hace, para cada árbol, se pone más o menos, una altura determinada, para hacer el registro, ¿cómo se calcula, lo que es el índice de pureza atmosférica, o sea, el IPA? Acá tenía su fórmula, que es la sumatoria, de frecuencias relativas, más el número, de estaciones de árboles, una vez que saque acá, o sea, el valor de esto, lo cuantifico, en esta tabla de valores, por ejemplo, si saco de 0 a 6, ¿qué me indica? Que es una contaminación muy alta, de 6 a 10, contaminación alta, de 6 a 20, contaminación moderada, y mayor a 21, es una contaminación baja, con sus respectivos colores, el factor de tolerancia, también tiene su fórmula, que es esto de aquí, es lo mismo que el anterior, también, o sea, que se cuantifica con valores, o sea, si me saca de 0 a 6, indica que tiene una tolerancia alta, y una sensibilidad baja, de 6 a 10, media, media también, y mayor a 10, la tolerancia, es baja, pero la sensibilidad es alta, luego, para el cálculo de tasa de flujo vehicular, se realiza con esta fórmula, que son el número de vehículos, que se hace en el conteo, o sea, cuánto pasa cada vehículo, al momento de contar, por la pista, más un intervalo de tiempo, que es 1800 segundos, para este conteo, se hace en 3, o sea, 3 al día, que es de 7 a 7 y media, y de 12 a 2 y media, y de 6 a 6 y media, vamos a observar cómo se hace el conteo de vehículos, bueno, respecto a las técnicas de instrumentos de recolección de información, bueno, se inició hacer 10 estaciones de muestreo, dentro del distrito, y qué instrumentos requiero para esto, bueno, básicamente son bolsas de papel, cámara fotográfica, cuaderno de campo, granilla de cartulina, como les mostré, guías de líquenes, marcador, lapiceros, papel, laptop, gps, navaja, la cobertura de estudio, es el distrito de Huanchag, dentro de ese distrito, se elige 12 estaciones de monitoreo, que tienen que tener árboles, y dentro de esos árboles tienen que tener líquenes, acá podemos ver la primera estación, que es Magisterio, por ejemplo, esta es la primera zona de monitoreo, que son estos árboles que están presentes acá, en medio de la pista, igualmente la segunda estación, que es Manuel Prado, que son estos árboles que elegí, la UNSAG, estos árboles, el Coliseo Cerrado, que son estos árboles de acá que ven, Magiscal Gamarrato, esta fila de árboles, que básicamente son, son árboles de pinos, acá también, la estación de Micaela Bastidas, todos estos, la estación Tomas Atito, todo este grupo de árboles, Progreso, esta fila de árboles, en el mismo parque Quillabamba, todo esto, la línea Tupajamaru, esto, el primer paradero de Tío, que son estos, acá todos estos, mayormente en su, son árboles de Fresno, igualmente en el tercer paradero, de Tío, bueno, esta demarcación de color rojo, es el distrito de Huanchag, y acá, aquí están ubicadas, todas las dos estaciones de monitoreo, bueno, entramos al término, que es un bioindicador, básicamente, este término funciona, con lo que son, presencia y ausencia de líquenes, o sea, si hay presencia de líquenes, te indica algo, si no hay presencia, también te indica algo, la ventaja de este método, este, te permite realizar muestreos, de áreas extensas, en poco, en poco tiempo, tiene un análisis convencional, que resulta muy económico, y, que son bien aplicables, a nuestra realidad, por las condiciones ambientales, resultados, bueno, este, por ejemplo, acá, básicamente, este método, te da un, digamos, tengo un árbol, que es el álamo negro, populus nigra, y en ese árbol, encontré dos especies de líquenes, que son, candelaria con color, y fisia estelaris, dos especies, que, que me indica su frecuencia, por ejemplo, candelaria con color, está un cuadradito, esa es la frecuencia, y fisia estelaris, está en los, diez cuadraditos, de la, de la grilla, que les mostré, y esto, se suma, que son once, y si, dividen entre diez, daría uno punto, uno, lo mismo hacemos, para, para el, para el siguiente árbol, para el siguiente árbol, y acá, por ejemplo, palmolles, quindos molle, lo mismo, encontrar dos especies, candelaria con color, que está en los diez cuadraditos, lo mismo, fisia estelaris, diez, en los diez cuadraditos, y lo sumo, me darían veinte, veinte entre dos, me darían dos, y al final, todos estos valores, los sumo, y obtengo un valor total, que es nueve punto uno, y, estos valores, que me dan para cada estación, este, lo clasifico, como está, de acuerdo al, al tipo de contaminación, por ejemplo, para la estación magisterio, me dio, me dio un valor de diez punto ocho, este diez punto ocho, está dentro del margen, de lo que es contaminación moderada, para la estación Manuel Prado, me dio un valor de nueve punto nueve, y también este valor, me indica que, presenta una contaminación, alta, y así, para cada estación, los clasifico, cómo está su nivel de contaminación, básicamente, dentro de las dos estaciones, hay tres, tres estaciones, que tienen, alta contaminación, que es de color rojo, y los de contaminación moderada, de color amarillo, bueno, cómo está distribuido, el IPA, para cada estación, bueno, este, la estación, de la UNSAG, tiene un valor, de dieciocho, seguido de la estación, Coliseo Cerrado, con 17.9, la estación Tomás Atito, con 17.2, y las demás estaciones, con valores moderados, bueno, acá, lo grafiqué, en lo que es este, el gráfico radial, observamos que, que las estaciones, hay tres estaciones, que tienen, alta contaminación, que son de color rojo, y en su medida, son de contaminación moderada, de color amarillo, cómo se obtiene, el factor de tolerancia, por ejemplo, para Candelaria, con color, que me indica esto, que, esta especie, está en dos estaciones, está en dos estaciones, y, si encuentras, en dos estaciones, tienes que dividirlo, en doce, de acuerdo, al número de estaciones, que está presente, sumado a todo esto, me va a dar un valor, que es el valor de, que es 1.33, eso, corresponde, a una tolerancia alta, pero a una sensibilidad, de contaminación baja, lo mismo, para las cinco especies, que uno, que uno, que uno, lo encontró, en todas las estaciones, o sea, tengo lo mismo, tengo que hacer, por ejemplo, para Caroplaca, Piracia, que indica, que está en tres estaciones, entonces, si se encuentra, en tres estaciones, tengo que dividirlo, entre tres, obtengo un valor, del 2.33, lo mismo, lo clasifico, en tolerancia, en tolerancia alta, sensibilidad baja, bueno, acá tenemos, los valores, de flujo vehicular, para cada estación, por ejemplo, en la estación Magisterio, hice el conteo, me salió, tiene, 1210 vehículos, entre el tiempo, que son, 1800 segundos, me da un valor, de 0.672, y al final, hago lo mismo, tanto a las 7, a las 12, a las 6, y obtengo un valor promedio, que sería, 0.614, lo mismo, para cada estación, y, podemos ver, por ejemplo, acá, la distribución, de flujo vehicular, promedio, vemos que, la estación, del primer parado de Tío, tiene, una alta tasa, de flujo vehicular, que es, 1.021, lo seguido, de la estación, del tercer parado de Tío, que es, 0.837, y Manuel Prado, con 0.826, bueno, este, bueno, básicamente, me pregunté, este, si tengo dos valores, que es, tasa, la tasa de flujo vehicular, y, valores del IPA, y, ¿por qué no podría salir, una ecuación, o sea, un modelo matemático, que, me relacione, estos dos valores? bueno, con, aplicando un poco, de estadística, básicamente, usé, método, de mínimos cuadrados, para que, me sabía, para ver, cómo está, correlacionado linealmente, bueno, un poco, de acá, de estadística, para sacar, todo el valor, son fórmulas, básicamente, estadística, de, lo que es la estadística, inferencial, y, al final, me salió, con esta ecuación, de, y es igual a, 37.64, menos, 33.79, este es mi modelo, o sea, mi modelo matemático, ¿qué me indica este modelo? bueno, acá, por ejemplo, podemos ver el factor negativo, ¿qué te dice ese factor negativo? que está, que ambos valores, tienen una relación, inversamente, inversamente, y, el valor de, 33.64, me indica que, corta, que la regresión, va a cortar en este valor, pero en el eje Y, y, el valor de, 33.39, que me indica, que por cada incremento, en la tasa de flujo vehicular, el IPA, disminuye en promedio, más o menos, en 39.79, y, lo grafiqué, en lo que es este, en el software Minitaf, son las dos estaciones, estos puntitos azules, o sea, una regresión, o sea, un negativo, o sea, una pendiente negativa, negativa, porque es inversamente, proporcional, los valores, lo mismo, acá la dispersión, acá, estos puntos de color amarillo, son las áreas menos contaminadas, y estos tres puntos rojos, de las áreas, o sea, las estaciones más contaminadas, bueno, acá, este, para hacer este mapa, de isocontaminación, se hizo mediante ARGIS, mediante, una, este, lo que se llama, el método CRIB lineal, donde lo polarizas, toda esta área, de color rojo, muestra, que esta área, está muy contaminada, o sea, una contaminación alta, y este, la de color amarillo, una contaminación baja, y se observamos acá, la salud de las personas, básicamente, de la tercera edad, en su mayor parte, van a, tienen problemas de, de salud, básicamente, problemas de, los pulmones, al corazón, estos, bueno, estos dos libritos, que me sirvieron, para tratar el tema, de contaminación de líquenes, de Richardson, con, este, monitoreado de contaminación, con líquenes, y de Chantal, van Halloween, lo que son líquenes de árboles, los árboles de Francia, estas cinco especies, este, son las que encontré, dentro del distrito de Huanchach, que son, Flavopuntelia, Flaventor, de los Quistes, Crisotalmos, Caloplaca piracia, Fisia estelaris, Candelaria con Codor, y, bueno, en esta área, quiero, este, dar una, darle relevancia al trabajo, mediante las aplicaciones, de los líquenes, en el campo ambiental, bueno, los líquenes, se podría aplicar, también, dentro de lo que son, este, para ver el nivel, de contaminación, lo que son ladrillas, o tejerías, por ejemplo, acá en el Cusco, tenemos una ladrilla, la ladrilla de San Jerónimo, todo este complejo, básicamente, se observa, los techos de calamina, entonces, es una ladrillera, acá hacen todo el proceso, de la, de la quema, de ladrillos, y, consiguientemente, tienen que, lo que es la emisión, lo que se produce, la emisión de contaminantes, de gases, bueno, acá, podría ser un trabajo, de hacer un mapa, de, hizo contaminación, o sea, me, me pongo puntos de monitoreo, acá un punto, dos puntos, acá otro punto, acá otro punto, acá otro punto, acá otro punto, y luego, lo polarizo, todos los puntos, y, y, me va a dar en el Largis, este, que, que, cómo está la contaminación, si es alta, baja, media, es un trabajo, muy interesante, que, todavía no he hecho, pero se podría hacer, y, también los líquenes, me podría servir, para ver, el estado de conservación, de uno, de los humedales, por ejemplo, este, acá en Cusco, tenemos el humedal, luca de Huacarpay, que es, un humedal Ramsar, está bien, de lim, de, o sea, tiene bien, una buena, delimitación, del área, de acá, de color rojo, y, yo me plantearía, hacer este, o sea, lo mismo que el anterior, ponerme puntos de monitoreo, acá un punto, dos, otro punto, acá, 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 y, al final, lo polarizo con el anterior, y, me va a dar, cómo se encuentra su estado de conservación, si es un buen estado, mediano estado, o bajo estado, de hecho, que, también, el humedal, estaba fuertemente afectado, porque, acá hay una planta de asfalto, esta es la pista, que, tiene alto flujo vehicular, es una carretera, y, también, este, acá tenemos una, una parte urbanizada, que es el distrito de Lucre, también, que, este, los líquenes, me permiten ver la calidad ambiental, de, de los botaderos, que, en su mayoría, en el Perú, hay muchos, por ejemplo, acá en el Cusco, tenemos el botadero de Jaquira, lo mismo, hago lo mismo, o sea, me pongo puntos de, puntos de monitoreo, acá un punto, acá un punto, acá otro punto, o sea, rodeo todo, de puntos, todo el este, todo el área del botadero, para ver, cómo, cómo reaccionan los líquenes, al botadero, y al final, lo mismo, o sea, lo cuantifico, si es, si es una contaminación, alta, medio, baja, también los líquenes, puedo usarlos, en lo que es valoración ambiental, los bosques, básicamente, acá tenemos, este, bosques, lo que son, bosques de Chachacomo, de Escalonia, bosques de, que unen a Polilepis, por ejemplo, acá puedo ver, este, puedo hacer una valoración, de cómo está su estado, de, su estado del bosque, por ejemplo, acá, de hecho, este, o sea, al cuantificarlo con líquenes, me va a dar un buen estado de bosque, pero, después de que se produce una deforestación, también los líquenes, disminuyen su diversidad, bueno, una pregunta que se me vino a la mente, es acá, hacer una comparación, de que cómo es, cómo se comportan los líquenes en un bosque, un bosque de especies nativas, frente a una plantación, por ejemplo, de ecualitos, de lo que observé, en las plantaciones de ecualitos, casi no hay muchos líquenes, eso que me indica, que los líquenes, ya te están advirtiendo, o sea, funciona de manera de una campana, también puede usarse, en lo que es impacto ambiental, acá, por ejemplo, podemos asesorarle, cómo es, cómo es el impacto de la extracción, de una cantera, y lo mismo, me pongo puntos de monitoreo, y al final, los líquenes me van a decir, este, cómo está afectando, la extracción de la cantera, si es una, si es una afectación, alta, media o baja, lo mismo acá, en una construcción, en una carretera, también acá, lo que es, se puede observar acá, un tajo de una mina, y en acá, sería, aún hacer un trabajo, de que es, bioacumulación de metales pesados, en los líquenes, o sea, acá, o sea, saco muestras de líquenes de acá, más o menos, del perímetro, y esto, lo analizo, mediante, cromatografía, para ver, que, que metales pesados, están acumulando los líquenes, básicamente, puede ser, plomo, camio, mercurio, zinc, y otro trabajo, también, por ejemplo, podemos ver, lo que son biosensores, si, si han tenido la oportunidad, de ir a distritos, ven, en las tejas, de las casas, una serie de colores, que son los líquenes, uno, que observa, podría decir, que, que da un mal aspecto, así, pero, no es así, si hay muchos líquenes, en las tejas, de las casas, se indica, tienen buena, que ese, que ese pueblo, o distrito, tiene buena calidad de aire, si instalamos, en ese distrito, o pueblo, una fábrica, de hecho, por seguro, estos, todos, ya no van a estar los líquenes, en las tejas, eso, eso, eso funcionaría, como un biosensor, bueno, pues, teniendo una proyección, este, me gustaría, hacer un trabajo, de cómo funcionan, los líquenes, con los modelos, de dispersión, dentro de lo que es un modelo, de Gauss, Euler, Grifor, me gustaría, comparar, a qué modelos, se adecuada más los líquenes, bueno, eso es un trabajo, ya, futuro, bueno, este, muchas gracias, si quieren, si quieren saber, más información, de líquenes, no hay problema, me escriben a mi correo, y con todo gusto, les ayudo, gracias, muchas gracias, Rubén, por tu interesante ponencia, y agradecerte, por haber dado el tiempo, para explicarnos, tu trabajo, y las investigaciones, que estás realizando, en el Cusco, por habernos, ilustrado, en esta tarde, acerca de este grupo, complejo, que son los líquenes, vamos a, a continuación, a dar, respuesta, a algunas preguntas, a ver, quizá, hay alguna pregunta, de este público asistente, a ver, una pregunta, Rubén, ¿qué se sabe, sobre los líquenes, en la zona marina, si han escuchado, sobre líquenes marinos? Bueno, de que, si hay líquenes, este, lo que se llama, líquenes acuáticos, pero muy pocos, el líquen, el que más conocía, acuático, es, el tígera, hidrotiria, es un líquen, bien interesante, porque, están usando, en estudios de, bioremediación, con lo que es, este, contaminación de, de aguas, con metales pesados, o sea, este líquen, te acumula, los contaminantes pesados, dentro del agua, que también, puede exercerse, dentro de los líquenes marinos, también, o sea, darle una aplicación, más ambiental. Uy, excelente, ahora mismo, que está en boga, este, tema, del, la nueva, bueno, del área, de Paracas, en la contaminación, sería excelente, tener registros, con este líquen, para ver los índices, de contaminación, antes y después, si es que se logra, desarrollar este proyecto. Otra pregunta, de Neida Lucy, te saluda, y, te agradece por la ponencia, te pregunta, que si se puede hacer, muestreo de líquenes, en árboles caídos. Sí, 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 lo pueden hacer, el método que plantea, o sea, tiene que ser, árbol, pero, no necesariamente, puede ser vivo o muerto, la ocasión, que estén, en líquenes, que estén presentes los líquenes, tú, eso, a ese conjunto de líquenes, que encuentras, dentro de los árboles, le pones, la grilla, o la malita que mostré, y en base a eso, cuantificas, si, no, no, es normal, aplicarlo tanto a árboles, vivos o muertos. Claro, es independiente, por el hecho, que solamente son sustrato, para el desarrollo, más no se nota, entre ellos, pues, no. A ver, Luis García, te saluda, dice, y pregunta, ¿cuál es la dificultad, de estudiar taxonómicamente, los líquenes? Quizá, esta pregunta, va por el hecho, de que, muy poco, se sabe de, o hay muy pocos investigadores, en líquenes, a menos que conozcamos, son muy pocos, en el Perú. Sí, este, son contados, en el Perú, ahorita, por ejemplo, Ángel Ramírez, es el que más estudia líquenes, este, la dificultad, este, básicamente, hay grupos complejos, donde que tiene que hacer análisis, análisis con reactivos, por ejemplo, hidróxido de potasio, usar lejía, y hacer cortes anatómicos, para ver, este, las esporas de los líquenes, básicamente, en lo que son líquenes, este, saxícolas, es el más complejo de estudiarlos. Y dime, quizá también por el hecho, de que la bibliografía, es un poco escasa. También, este, básicamente, como le mostré, nuestra biblia para líquenes, solo es, este, líquenes de Norteamérica, de Brodo, ya que para el Neotrópico, no, no tenemos un libro, solo así, libros pequeños, por países, pero, no es mucho, el libro más completo, es el, de Brodo, líquenes de Norteamérica. Muy bien, Victoria Rodríguez, pregunta, ¿en cuánto tiempo, se puede realizar una investigación, con presencia o ausencia de líquenes? En un tiempo rápido, ¿por qué? Porque la ventaja, de que el líquen, no se mueve, es estático, en el sustrato. O sea, si uno quiere, digamos, quiero monitorear, tal zona, en todo el mes, puedes coger, la fecha, el mes que quieras, porque, los líquenes, no, o sea, no, son estáticos, están bien pegados al sustrato, y, esa es la ventaja, frente a otros grupos, que tienen dinámica. Muy bien, Luis García, te saluda, te dio un saludo, desde el norte, para el amigo Rubén Sierra, quien conocí, en el Congreso de Botánica del Cusco, te felicito, por tu excelente ponencia. Gracias, Luis, un saludo. Gonzalo Chávez, dice, ¿cómo se manejan, las categorías taxonómicamente, teniendo en cuenta, que los líquenes, están compuestos, por dos especies, de distintos grupos? Buena pregunta, básicamente, la taxonomía del líquenes, está enfocado, a la morfología del hongo, ¿por qué? Porque el código de nomenclatura de botánica, te dice que debes trabajar, en función a la morfología del hongo, o básicamente, a lo que son las esporas. Muy bien, Rubén, este tipo de ponencias, bueno, estas ponencias o eventos, las está organizando el herbario Pedro Ruiz Gallo, ¿qué indicaciones les darías al personal del herbario, para realizar una licenoteca? Básicamente, a diferencia de las fanerodamas, para trabajar en líquenes en herbario, es más sencillo, o sea, no necesitas coserlo, pegarlo, solo conseguir sobrecitos, y ponerlos, en esos sobrecitos, los líquenes, y depositarlos en un herbario, claro, con su excicata respectiva. En cuanto al mantenimiento, ¿hay condiciones o restricciones, para la temperatura o humedad? No, no es mucho, porque, como los líquenes son, vienen en ambientes extremos, podría ser, podría ser, o sea, no es normal, o sea, no tiene mucha demanda, si es humedad o seca, normal. Excelente, Rubén, muchísimas gracias, por haberte, por haberte dado este tiempo, en esta tarde, para compartir tus investigaciones, con nosotros, a ver, parece que hay una última pregunta, de Jorge Granda, sí, hay una pregunta, dice, buenas tardes, muchas gracias por la exposición, ¿cuán efectivo es el estudio de la contaminación, con líquenes como humedadores? ¿eso dependerá de la sensibilidad, o la contaminación de cada especie? Bueno, en cuanto a lo que es, su efectividad, tiene muy buena efectividad, porque, esto lo que hacemos, es a un nivel cualitativo, y si lo comparas, con un nivel cuantitativo, usando, análisis cuantitativo, lo que es, tenemos aparatos, como el Hiveo, el Noble, te sale casi lo mismo, en comparación, cuando mides tú, los tipos de contaminantes, Muy bien, muchas gracias Rubén, reiterate agradecimiento, en nombre del Herbario, Pedro Rizgallo, de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional, Pedro Rizgallo, esperamos poder, contar nuevamente, con tu presencia, en algún evento, más adelante. Gracias, gracias a todos.